Nuestra percepción de la realidad es solamente una fracción de lo que hay afuera. El concepto que parte todo esto es de cuando uno está en la mitad de la noche, sin ninguna luz alrededor, mirar a la estrella y la sensación que te da, no sé si se puede llamar como agravable, es como sorpresa, o sea, no estás sorprendido, pero también una sensación que te aprieta adentro. Hoy en día estoy trabajando con muco y sistemas bastante más complejos, pero el fondo siempre es el mismo, evocar lo más grande, estas dimensiones astronómicas, desde lo más chico.